Adelante con la agenda, vamos a recibir a nuestros siguientes invitados. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bueno, es nuestro invitado Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, que está con nosotros. Y vamos a platicar con él sobre esta publicación que está en la página de Mexicanos contra la Corrupción y que está muy interesante. Es un tema que también hemos venido abordando en los últimos tiempos. Siete meses de adjudicaciones directas y aún vienen más. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. El periodista Arturo González, una servidora Marcela Pámenes, te saludamos y agradecemos la presencia de Mexicanos contra la Corrupción. Y este tema de las licitaciones tiene diferentes aristas, desde el que se señala en la publicación de estar por encima del Plan Nacional de Desarrollo que se publicó, donde se decía que quedarían prohibidas por completo estas adjudicaciones, amén de las que señala la ley que sí son posibles y que están ahí desde hace mucho. Leonardo, ¿qué está sucediendo en este tema? ¿Por qué las adjudicaciones directas? ¿Por qué tomar este camino? ¿No es más susceptible a la corrupción la adjudicación directa? Marcela Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Pues en efecto, el seguimiento que nosotros damos a los tipos de procedimiento que se utilizan con mayor frecuencia en la administración pública y en particular el tema de la adjudicación directa, nos preocupan no solo porque, como bien mencionas, que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que se planeaban eliminar, sino porque además su uso excesivo contraviene a la Constitución, ya que ahí está establecido que el método primario de contratación debe ser la licitación pública y que la adjudicación directa solamente es un mecanismo extraordinario y excepcional. Y lo que estamos viendo con el corte, nosotros estamos haciendo un seguimiento mensual, entonces ahora que llegamos al fin de los primeros siete meses de 2020, revisamos cómo vamos, revisamos los datos públicos de las Secretarías de Ejército Público del Compraned, y hasta este momento, de los 84.300 de los contratos que se han dado, el 77.2% han sido por adjudicación directa, mientras que por adjudicación pública ha sido solamente el 12.8%. La proporción es que por cada contrato de adjudicación pública que se da, existen seis contratos por adjudicación directa. Y, como bien mencionas, la adjudicación directa es uno de los mecanismos que abre más puertas y más posibilidades para la corrupción, para la impunidad, para el desvío de recursos, para el desperdicio de recursos públicos. ¿Por qué? Porque es una figura en la cual no hay un proceso de competencia, y por el contrario, el gobierno elige directamente quién va a recibir un contrato. Y si eso se hace de una mala manera, o hay una injerencia indebida por parte de un amigo, de un político, de un político, de un empresario, o de cualquier cantidad de situaciones que todos conocemos, afortunadamente, pues ahí es en las autorizaciones directas donde se esconde uno de los principales problemas y uno de los principales nidos de la corrupción y de la impunidad. Leonardo, luego nos vamos por lo grande, por lo impactante, por lo mediático, que son las adjudicaciones millonarias de ciertos rubros del quehacer gubernamental. Pero luego hay, chiquito, ¿no? Es como este robo hormiga en las grandes cadenas y en las grandes tiendas comerciales que mengua mucho la productividad y el rendimiento económico de la empresa. En ese sentido, ¿cómo tendríamos que considerar esto? Estamos hablando de que las adjudicaciones directas son exclusivamente estos mega negocios que luego tienen lugar o estas grandes compras que el gobierno necesita, o también hay como esta gotita que va perforando la piedra. Creo que las adjudicaciones directas nos muestran los dos lados del espectro porque efectivamente se han utilizado en compras escandalosas que son multimillonarias, pero el principal problema en las adjudicaciones es que son tantas, ¿no? Desde este porcentaje que te decía, es decir, que en 2020 se han dado 75.156 adjudicaciones directas, que eso es tanto como tener alrededor de 300 adjudicaciones al día. Y en promedio, una adjudicación directa reparte 1.5 millones de pesos. Entonces, para muchos empresarios grandes eso es muy poco, pero aquí entre nosotros no nos caería ni 1.5 millones de pesos. Es una cantidad bastante importante. Y como son miles y miles de contratos, y no todos tienen la capacidad o la importancia para ser seguidos por los periodistas, por los ciudadanos, por la sociedad civil, justamente como son miles de contratos relativamente pequeños, entre comillas, ahí se esconde una de las posibilidades de corrupción, por mencionar un caso, otra vez, entre comillas, pequeño. El año pasado se detectó un grupo de 171 empresas que se crearon unos cuantos días antes de recibir contratos públicos. Es decir, la empresa se constituía y a la semana ya recibía un contrato público con el gobierno, y esta empresa recibieron 561 contratos por 366 millones de pesos. Esta cantidad es mucho o poco, depende de cómo se vea en términos de los tamaños del presupuesto, es poco, pero 366 millones de pesos es una cantidad importante. Y el tema es que 7 de cada 10 de estos contratos a estas empresas nuevas se dieron por vía de la adjudicación directa. Y como ese, encontramos cientos y cientos de estados regados por todo el país, regados en todo momento, en los cuales si no se pone la lámpara y la lupa ciudadana, se nos estarían yendo, y se nos están yendo muchas veces, justo porque estamos teniendo tantas adjudicaciones directas y porque estamos haciendo lo mismo que las administraciones antiguas. Leonardo Núñez, te saludo Arturo González, buenos días. Hay un dato muy interesante, bueno, entre todos los datos interesantes que tiene esta investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, relacionado como en la variación de proporción porcentual que hay entre el número de casos adjudicados directamente contra las licitaciones y los montos. Vemos que en el caso de los montos parece que las licitaciones se están llevando los contratos más grandes. Estamos hablando de un 47.4% del monto total que se ha adjudicado o licitado ha sido por licitación y un 34.2% ha quedado en adjudicación directa, lo cual cambia un poco la proporción de lo que se tiene en cuanto a número de contratos que se han ido por estas dos vías. Esto, digamos, ¿qué nos demuestra, de qué nos habla? Y sobre todo, ¿esta proporción en ambos casos es extraordinaria comparándolo con los sexenios anteriores, Leonardo? Claro, el tema de las cantidades es importante porque ahí la proporción efectivamente cambia, pero se mantiene exactamente en la misma preocupación porque en lo que vamos de 2020, la licitación pública ha entregado 137 mil millones de pesos y las adjudicaciones directas han entregado 98 mil millones de pesos. No es una diferencia tan grande y otra vez hay que recordar que la ley señala que la adjudicación directa debería ser un mecanismo excepcional, es decir, debería ser utilizado solamente de forma extraordinaria y no debería ser utilizada en una proporción igual al de la licitación pública. Y este problema, como bien mencionas, no es reciente, este problema data de bastantes años hacia atrás y volvemos a ver a los estudios anteriores, pues encontraremos que los números aparecen mucho a los que tenemos hoy en día. El punto más alto de Enrique Peña Nieto se dio en 2017 con 77.8% de las contrataciones por ley de la adjudicación directa y lo que tenemos con el corte hasta este momento de 2020 es 77.2%. ¿87.7%? 77.8% en 2017 y ahora 77.2%. ¿Cuándo va a ser lo mismo? Estamos exactamente seis décimas de punto porcentual por abajo y el año pasado, en 2019, llegamos al récord de toda la década de 88.1%. Entonces, todos los años que volteamos a ver hacia atrás encontramos esta misma proporción que lo que nos demuestra, lo que nos enseña es que no estamos haciendo ningún cambio con respecto al pasado, sino solamente continuando, perpetuando y tal vez ampliando un problema sistémico de toda la administración pública que se está negando a morir, se está negando a ser modificado y que no está siendo debidamente atajado. Muchas veces damos por sentado que todos entendemos exactamente cuál es la diferencia entre un proceso y otro. Yo creo que de cara a nuestro radioescucha sería importante que nos explicaras por qué es importante que se licite en vez de que se adjudique los contratos y cómo esto acota la posibilidad de corrupción en el caso de las licitaciones, Leonardo. Claro, esto es fundamental de entender por qué es diferente y por qué es más deseable que haya licitaciones públicas. Hay tres formas de contratar. La licitación pública, la adjudicación directa y la invitación restringida. La licitación pública consiste en un proceso en el cual el gobierno hace un concurso abierto en el cual participan diversas empresas que presentan sus ofertas, presentan las condiciones del bien o servicio que van a ofrecer y el gobierno selecciona la que le ofrecen el mejor precio y la mejor calidad. La adjudicación directa, por el contrario, no requiere que haya un proceso de competencia, sino que ahí hay un proceso anterior en el cual alguien del gobierno decide quién va a entregarle un contrato sin que haya ningún proceso de discusión previa. Ahora, hay que señalarlo, ninguno de los procedimientos esté exento de corrupción, y por eso hemos encontrado irregularidades tanto en las licitaciones como en las adjudicaciones directas, pero la adjudicación directa ofrece muchos más riesgos precisamente porque hay menos puntos de control, porque hay menos puntos en los cuales puede evidenciarse que hay alguna irregularidad y como son contratos chiquitos, como son contratos relativamente pequeños, pasan por debajo del radar y justo por eso ahí es donde se han escondido y se siguen escondiendo muchos de los casos de corrupción. En las revisiones que hacen las auditorías han encontrado una correlación entre el número de observaciones hacia contratos públicos que tienen que ver con adjudicación y que sea mayor, en verdad, no por monto, porque entiendo las licitaciones siempre sus montos son mayores, pero sí en el número de casos. ¿Han encontrado alguna correlación entre las observaciones hechas por la auditoría y el número de adjudicaciones? No tenemos el número preciso, pero ciertamente sí hemos detectado que hay una mayor incidencia en términos numéricos, tan solo por decirte las investigaciones periodísticas que han aparecido en esta administración, en los ventiladores que trató de vender el hijo de Manuel Várquez, una empresa que fue sancionada y que había tenido incumplimientos de contrato y vendió los ventiladores más caros de toda la pandemia. Esta situación que contaba de las empresas que se extrañaron al vapor y que inmediatamente recibieron contratos, en fin, todos estos episodios una y otra vez se apilan para mostrar que ahí es uno de los áreas de mayor oportunidad para la corrupción. Leonardo, ¿cuáles son las empresas del Estado que más registran adjudicaciones directas? Uno pudiera suponer que en tiempos de COVID sería el Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, el link se encabeza la lista de adjudicaciones directas, pero llama la atención que las instituciones que no están relacionadas con el coronavirus son las que tienen porcentajes más altos. Incluso tenemos áreas como la Secretaría de Cultura que están en el 99% de los contratos que dan por esta vía y otras dependencias como Función Pública que entregan alrededor del 97% de los contratos por esta vía, lo cual se revela una serie de problemáticas que van más allá de la crisis del coronavirus y que claramente son un problema sistémico. Bien, ahora, hay mucho esfuerzo detrás de investigaciones como estas, las que ustedes siempre están, a las que nosotros siempre acudimos y ustedes siempre están publicando en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué pasa con estas investigaciones, Leonardo? ¿Qué sigue? ¿Son tomadas en cuenta? ¿Por lo menos incomodan? ¿Por lo menos advierten que la sociedad está civil organizada, está atenta? Sí, pues desafortunadamente no siempre tenemos el trabajo periodístico, el trabajo de investigaciones tiene las consecuencias que uno esperaría, pero ciertamente esto ha aparecido en las mañaneras, se lo hemos ido a preguntar al presidente, se ha mencionado y ha habido reacciones en algunos momentos en los cuales se dice que no somos iguales, ¿no? Entonces, creo que no hay una buena recepción de la crítica, pero pues lo importante en nuestro trabajo es no dejar de señalar los problemas sistémicos porque en algún momento pues claramente no podremos seguirnos haciendo de la vista gorda, al menos por parte del gobierno y tendrá que modificarse. Muy bien, Leonardo, pues invitar al público, ¿no? A que siga Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que lea todas las investigaciones periodísticas que se están haciendo desde ahí y que estemos atentos y observantes todos porque finalmente es una obligación y un compromiso ciudadano hacerlo. Así es, la invitación está abierta y por favor en Contra la Corrupción Punta México podrán seguir todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Leonardo, por la presencia de Mexicanos contra la Corrupción y específicamente en tu voz y en tu investigación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, continuamos con la agenda de contextos. Ocho de la mañana con siete minutos. Estamos esperándolo, estamos, por supuesto, dispuestísimos a escucharlos, a leerlos, a tener en cuenta cada uno de sus comentarios en relación a los temas que abordamos y a lo que a usted le ocupa y le preocupa. Vamos entonces a la pausa.